Abogado de Héctor N. señala a Ginny Hoffman. De hecho, podría ir a prisión. Bienvenidos a tu canal que te dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. El abogado del actor mencionó que la denuncia de Daniela Parra sigue adelante. Fue Daniela Parra, hija del actor Héctor N., quien hace unos días interpuso una denuncia en contra de Ginny Hoffman por omisión del presunto delito que habría cometido su papá en perjuicio de su hermana, Alexa, cuando esta era menor. En la entrevista para el programa de primera mano, José Luis Guerrero, el abogado del actor N., reveló que la denuncia de Daniela sigue para adelante y se espera sea turnada a la fiscalía correspondiente. Daniela presentó la denuncia por escrito el pasado día lunes, hace ocho días, al día que se graba este video. Regularmente, entre los cuatro y cinco días siguientes, se da el número de la carpeta de investigación. Vamos a estar checando en la fiscalía, si ya existe, ya tendría que estar turnada en el área correspondiente de la fiscalía. En sus facultades, estaría poder citar o no a las personas que se están denunciando, aseguró el abogado. José Luis Guerrero, el representante legal de Daniela Parra, señaló que de resultar culpable, Ginny Hoffman, por callar el supuesto abuso a su hija, Alexa Parra, la actriz, podría ir a prisión. El artículo 181 del Código Penal de la Ciudad de México, te dice una pena de dos a siete años, aquí requiere el término del medio aritmético y sería de 4.5, ahí ya serían las estimaciones que tendría que hacer en su momento el Ministerio Público, eso mencionó José Luis Guerrero. El abogado también señaló que, si a Héctor N. se le acusa formalmente, tanto de abuso como de corrupción, guiño guiño espero entiendan la referencia, pero tengo que hacerlo así para evitar problemas con la plataforma, esperan que a partir de los seis meses que lleva la investigación del Ministerio Público, se dé una pronta determinación sobre el proceso iniciado sobre Ginny Hoffman, y una vez más los Hoffman dan de qué hablar. Déjame en los comentarios qué piensas tú acerca de este tema y cuál crees que será el desenlace, es increíble cómo este caso ha ido escalando y cada vez va más, sin duda alguna habrá enjuiciados y encarcelados. También dime en los comentarios si quieres que continuemos actualizándote sobre esta situación y yo te invito a que sigas viendo nuestros otros videos, así que sin más nos veremos próximamente aquí en La Neta TV. Hasta pronto.